Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz miércoles, ya saben, hoy miércoles lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Vamos a ir a la finca, estoy esperando por señor Peter a que se despierta, que se levante para poder ir Tenemos la cita a las 11, así que tenemos que salir de la casa a las 10, lo más tardar Entonces, nada, esperando por él, yo ya estoy arregladito, yo ya comí, yo ya hice de todo, morocho Así que solamente esperar por él, entonces aprovechando que voy a esperar por él, quiero mostrarle esto que me llegó Que la verdad me emociona muchísimo Miren, con solamente ver esto, ya saben que son unos zapatos Déjenme, me quito esta cola porque no me gusta tener cola ahí, porque a veces como que te deja marcado ahí O siento a veces que como que me quita el aire, yo no sé Pero sí, son unos zapatos que es de la marca Beauty Day Ustedes saben que ellos me han enviado anteriormente zapatos que amo, me encantan muchísimo Son de muy muy buena calidad y lo mejor de todo es que es de cuero, de piel, como ustedes lo llamen A mí personalmente me gusta utilizar carteras que sean de piel, o zapatos que sean de piel Porque duran muchísimo más Precisamente tuve que botar unas sandalias, creo que cuando mi prima estaba aquí Que fuimos a que ella se hiciera las cejas, tuve que botar unas sandalitas que me encantaban Porque ella se estaba pelando Y eso es lo que pasa con los zapatos o sandalitas que son de cuero falso Pues se pelan y no duran absolutamente nada Entonces Beauty Day hace zapatos todos de cuero Y de muy 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 buena calidad Y miren, las cajas como vienen, me encantan Es súper chic, súper elegante Por supuesto abajo en la cajita de información Les voy a dejar los links de estos dos zapatos que me estuvieron enviando Siempre viene así, viene por acá para que leas un poquito acerca de cómo cuidar tus productos Y bueno, todo eso Siempre también te mandan este pad para que se lo coloques a tus zapatos Por si te llega a quedar grande Por cierto, todavía tengo por ahí unos Porque les digo que ellos me han enviado zapatos anteriormente Se los voy a mostrar también Y miren, el porrito es donde viene O sea, díganme ustedes, esto parece de una marca súper cara Por lo menos todas las Louis Vuitton o los Gucci o zapatos de diseñadores Siempre vienen con sus respectivas bolsitas así separadas Para que los puedas guardar Miren esta belleza Déjenme sacar el otro de zapaticos que estuve ordenando Estos zapatos Hubo un tiempo que estuvo súper de moda Utilizar zapatitos así Están espectaculares Divino, me encantó Esto yo lo estuve pidiendo en talla 6 Porque me recuerdo que yo estuve pidiendo uno cerrado en talla 7 Porque normalmente yo los zapatos cerrados siempre pido 7 Aunque yo soy en zapato abierto 6 y medio Siempre pido 7 porque uno siempre tiene que pedir una talla más O media talla más en zapatos cerrados Porque si usas media O porque los zapatos cerrados por lo general Pueden ser un poquito más apretaditos Así que yo lo estuve pidiendo en talla 6 Y me quedaron espectaculares Perfectas Porque ahorita les voy a mostrar el otro que yo pedí Y me queda un poquito grande Aunque yo le puse como una gomita que uno le puede poner acá Y también le puedes poner la plantilla Que por eso ellos siempre te mandan una plantilla Y les voy a decir que estos zapatos son súper cómodos Pueden ver ustedes esto acá Que hace que se sienta súper cómodo Y huele muy rico Es de piel, de cuero Como ustedes lo llamen Nosotros normalmente le decimos cuero a esto Pero hay muchas personas que le dicen piel Entonces está Bien, bien lindo Me encantaron, me encantaron Aquí está esta otra Y creo, no sé si Ellos le habrán cambiado ahora el logo Porque ahora dice B-E-A-U Beauty Day En realidad se llama Le pusieron así en estos zapatos Muy lindo el color Y estos vienen así Este no vino con el forro Yo creo que es porque es un zapato grande Entonces no cabe en el forro Nuevamente Aquí para que tú leas Sepas cómo cuidar tus zapatos Nuevamente esto Y oh my god Estos están Como para utilizarlo Hoy, pero no lo puedo usar Porque después vamos a la finca Pues es blanco Miren esta belleza de zapatos Me encantó Saben que estos se parecen mucho a unos New Balance Que son así Y tienen como una N aquí Bellos Y con ese toque verde Me encantó Divino Siempre había querido algo así con verdecito Y el zapato deportivo como pueden ver Y todo, todo Absolutamente todo es de cuero Este yo lo pedí en talla 7 Con medias me queda bien Pero así sin medias me queda un poquito grande Siempre siento que es mejor que sea un poquito grande A que te quede apretado Porque ya cuando te queda súper apretado Ya no lo puedes utilizar Entonces lo pedí en talla 7 Me quedó bien Aunque siento que es un poquito más grande Que los zapatos que compres en talla 7 Creo que todo depende del modelo y así Pero miren Qué belleza Así que abajito en la cajita de información Les voy a dejar el link Pero déjenme mostrarles también los otros Que ellos me estuvieron enviando La vez pasada Miren, estos son los otros Que ellos me estuvieron enviando Y unas sandalitas Lo que pasa no sé dónde están Ahora están Las sandalitas Pero ellos también me enviaron estos Estos me encantan Y de paso es el color Que ustedes saben que amo Me encanta Divino, divino Y este otro que también me gustó muchísimo Y este es el que les digo Que le tuve que poner algo aquí Porque lo pedí en talla 7 Y me quedó grande Incluso con ese me quedó grande Así que en zapaticos como estos Es mejor pedirlo en 6, 6,5 Creo que ellos lo tienen así Y los zapatos estos Yo creo que para la próxima Si ellos me llegan a mandar Voy a pedirlo en talla 6, 6,5 Algo así Para ver si me llega a quedar Porque les digo que estos Me quedan un poquito grandes Aunque con media Pues está un poquito mejor Pero sí Estos son los otros Que ellos me estuvieron enviando Así que nuevamente Muchísimas gracias A View Today Por enviarme estas cositas Abajito de la cajita de información Les voy a dejar Los links De estos cuatro pares de zapatos Por si pues ustedes Están interesados Otra cosita Que estuve ordenando Que me llegó ayer Pero no les mostré Porque ayer no estuve grabando Me llegó esta máquina Que mi prima Kendra Tiene uno Este es el dos Y ya tiene el tres Pero estuve Ordenando uno de estos Porque estos son chéveres Son como para Como diseños Calcomanía O sticker Como ustedes lo llamen Y está chéverísimo No lo he probado Pero como les digo Cuando lo pude en la hoja de decir No lo he probado Porque no tengo Los materiales todavía Apenas me llegó ayer Por supuesto Tenemos que ir a comprarlo Pero sí Es una maquinita Que hace esa cosa Ya ven que hay vasitos Que la gente le pone Su nombre Y eso Entonces esto Es para hacer Ese tipo de cosas Incluso también puedes hacerlo En blusas Escribir tu nombre Y luego ponérselo A una blusa Esta maquina Es precisamente Para hacer ese tipo De cosas Ya nos vamos chicos A la finca Tarde Van a ser las 10 Ya les dije Que nos podíamos ir A las 10 O un poquito Antes de las 10 Porque tenemos la cita A las 11 Pues ya les había Comentado Me estoy emocionada Porque llevamos como Tres domingos Que no vemos la casa Tres o dos domingos No me acuerdo Miren Miren lo que se trajo Peter Para mostrarle A mi suegro Pero bueno No nos vamos a llevar Los perritos Porque vamos a estar De aquí Para allá Para allá Para acá Entonces Pues no nos lo vamos A traer Ya llegamos Y creo que El electricista Está allá Y sí chicos No han hecho nada Todavía En la casa Pero bueno Ya les voy a mostrar Pero por lo menos Ya están las ventanas O sea No puesta Pero ya las dejaron Ya les voy a mostrar Bien Miren Ya trajeron El dumpster Así que ya podemos Limpiar Y bueno Ya llegamos Ya están Ya están aquí Las personas Listos para Poner la electricidad Y todo esto Que ustedes ven aquí Ya lo van a tirar En ese dumpster Que trajeron Ok Bueno Ya lo van a mostrar Miren Ellos ya están poniendo Todo para la electricidad Ya pusieron las luces Todo eso Van a hacer luces Luces ¿Ven? Ok Ok Peter va a hablar Yo ahorita les muestro Chicos Todo Pero ya están las ventanas Ya lo van a mostrar Todo Ya estamos viendo Donde vamos a mover Todos los plugs Y eso Porque Creo que les había comentado Que los de los televisores Los queremos arriba Y siempre quiero uno En los Al lado de Donde van a ir Las mesitas de noche Para las lámparas Y eso Pero ellos ya Estaban poniendo Algunas cositas Por acá Y bueno Las ventanas Por dentro es blanco Pero por fuera Va a ser Negro Y miren que grandote O sea Es grandísimo Estas ventanas Que van Acá Pero ya les sigo mostrando Porque estamos caminando Para ver donde queremos Poner todo Y mover todo Ya hablamos con todos ellos Para ver donde van a ir Los plugs Y bueno Aquí están las ventanas Este es Para acá Les pusieron las ventanas En cada lugar Son grandísimas Las ventanas Me encantan No son de esa chiquita Esta va acá Es negro por fuera Blanco por dentro Este va por acá Por eso lo ven blanco Porque afuera es negro Este Grandísimo Va allá Aquí está nuestra puerta Miren que grandote Es Y va a ser así Clear No va a tener Ningún tipo de dibujitos Ni nada Y este va a ser Las puertas De donde va a estar El lavadero Donde vamos a lavar ropa Y miren que cool Miren esto Es así Porque son de los modernos Y esto va por dentro Entonces miren Se baja así ¿Ven? Está demasiado cool Miren Pero yo lo quería Todo transparente Ahí está Ahí está ¿Ven? Y bueno ya está Ya el señor empezó a poner Las lucecitas Vamos a tener bastantes luces Todas estas luces Y también Van a ir todos ahí Para la isla Que quiero poner Dos luces Pero sí Ya están poniendo Miren Este va para acá Todos los puertas Ya están listos Este va en el baño Estos van acá Me encantan Las ventanas Son grandísimas Ahí está Este es el de mi Estudio Miren que grandote Y ese es el de acá Pero todavía están los señores aquí Estamos todavía viendo Todo lo de la electricidad Y todo eso Pero sí Miren por lo menos Aquí va la tele Pusimos uno arriba Y uno está ahí abajo Por si acaso La mesita de noche Puse uno ahí Y otro acá Porque eventualmente La cama yo creo que Iría por acá Creo que sí La cama iría ahí Porque no hay otra manera Si la tele va a ir ahí Entonces lo pusimos En todos lados Porque Peter estaba Dique No No pensemos eso ahorita Lo hacemos después Yo como que ¿Cómo no pensamos eso? Porque eventualmente Todos estos cuartos Van a ser de nuestros hijos Entonces estamos pensando En todo eso Porque hasta en mi estudio Eventualmente Como tiene mucha ventana La cama tiene que ir ahí Porque la tele Va a ir en esa otra pared Eventualmente Ya terminaron acá Ya nos vamos Ya fuimos por todos lados Para decirles Dónde queríamos Los interruptores Todo eso Y también Les dije que quiero Lucecitas afuera Por la puerta Pero ya Nos vamos a comer Don Ramón Y al rato vamos Para donde Yami Ella nos iba a hacer comida Pero le dije Que si ella tenía algo que hacer Que se fuera Que no se preocupara Por nosotros Y nosotros ya luego vamos Porque también vamos a ir A comprar la comida A las gallinas En un lugarcito Así que primero vamos A Don Ramón A comer Y luego para Para ver lo de las comidas De las gallinas Vamos a este lugar Que les acabo de decir Que vamos a ir a buscar Las comidas de las gallinas Peter quiere que les diga Que hay un problema nacional De que cuando vas a las tiendas Como Tractor Supply Y eso Y compras comida ahí Las gallinas No están poniendo huevos Incluso hay videos en YouTube Está pasando a todo el mundo Entonces vamos a ir a este lugar Que ellos hacen La propia comida Y vamos a ver Qué tal les va Sí, es un poco lejos De nuestra casa Pero como eventualmente Vamos a vivir aquí Entonces Ya sabemos Entonces No, llegamos ahí Y vamos a ver Obviamente les voy a mostrar Wow, no sé si harán la comida En esa que está ahí En factoría Es la factoría De comida Creo que venden muchas cosas ¿Verdad, baby? Sí Mucha comida Pero no Para cualquier animal ¿Verdad? Sí Venden comida Venden comida Para todo tipo de animales Así que vamos a ver Estoy grabando con mi teléfono Miren, así se llama el lugar Peter no quiere que grabe Porque después piensan Que es algo raro Que grabe Miren, venden para las vacas Y es el de para las gallinas Pero nos tenemos que ir Porque no trajimos cash Mira, baby Wow Así que bueno Vamos a ir a comer primero Y ahora regresamos Estamos pasando por este neighborhood Por esta densidad Cerca de donde compramos la comida Y miren esos cauchos Con lucecitas Y eso Resulta que cada persona Tiene un avión En un garaje grande Para el avión Un garaje grande Dice Peter Mira, hay aviones afuera Ahora, ahí ¿Dónde está el avión, baby? En el avión Oh, ya, ese No lo ven Pero ahí hay un avión Entonces, se caeran aquí Wow Wow Dice Peter Un avión grande Grande, baby ¿Ven los garajes? Wow, sí Miren todos los garajes Bueno, del otro lado Es que se ve grande Abre Wow, baby Eso quiere decir Que aquí La gente tiene dinero Miren, miren Miren Ahí Pero no pueden ver, baby No hay aviones Miren, miren Miren, ahí hay aviones ¿Ves? Wow Quiere decir que las personas aquí Tienen dinero, baby Miren, pasamos por acá Estamos viendo Porque Esta persona Que está vendiendo Todo esto Como Garajes Bueno, estos no son garajes Que son estos Sí, como Dicen el que tenemos En nuestro jardín Y aquí es a quien Nos pedimos Peter Quiere que les diga Que el que Tenemos atrás de la casa El ordenó De aquí Pero esto Que él ya tiene Puesto así Lo está vendiendo Barato Porque Pues ya están aquí En el sol Y todo eso A mí me gusta Este está chévere Por chiquito Peter por supuesto Va a querer una Super Hiper grandote Pero el tuyo Es más alto, baby Sí Es buena Es buena Pero el tuyo Pero el tuyo es más alto, baby Sí, un poco Wow Eso es lo que dije Es muy bonito Este está muy bonito Porque uno se estaciona ahí Y pues tiene Para entrar acá Está cerrado, baby Está cerrado, baby Está cerrado, baby No, realmente Vamos a ver Este así casi no me gusta Este tampoco Sería este o el otro Este no me gusta Y ese tampoco, baby Este tampoco, baby Este tampoco me gusta tanto Viste, aquí cabe un solo carro Nada más Carolina Parkour Puedes water Lo que quieras Este es de la que Nosotros recibimos ¿Verdad? Para el New York Miren, nos vamos a bajar aquí Porque venden frutas Y Yami me dijo Que si podemos agarrar Tomate para la ensalada Y queremos ayudar A las personitas Fresh fruits Oh, ok Ah Baby, las tomates Están ahí Miren Mira, baby Squash Apple Ok, vamos a tomar Tomate Mira Podemos traer el resto ¿Verdad? Sí Mira, aquí están los tomates Vamos a comprar ¿Cuál te quiero? ¿Tienes un piso que vivas aquí? Oh, yo nací en Webster Estamos volviendo En como 6 meses Wow Porque en el domingo Como el domingo Nos traemos un montón de tomates Más o menos Cuando volvamos Y tomamos Strobeles Y un montón de tomates Oh, entonces el domingo ¿Qué es el domingo? Es el domingo Sí, el domingo Yo estoy en el domingo Y el domingo Es el domingo Ok, bien ¿Y estás aquí siempre? Sí Desde el domingo Hasta el domingo Oh, perfecto Mira, baby Grande Venden de abajo Ok, vamos a tomar Tomate No, no es solo un tomate No, no es solo un tomate Sí, sí Es un montón de tomate Oh, mira Los tomates Entonces, es bueno Cuando移amos Vamos a ver Esto vale $4.50 Mira, chicas Agarramos estos $4.50 los de abajo Y arriba $2.50 Wow Y tienen tomates Baby Tienen tomates Los tomates Los tomates Son los que tienen las leves ¿Verdad? Oh, sí Eso es No, es solo los tomates Los tomates Me gusta Si te vienes Si te vienes Te vienes Cuando te vienes Te vienes Te vienes Porque te vienes Lo que te vienes Oh, bien ¿De dónde te vienes? ¿De dónde te vienes? ¿De la ciudad? Oh, bien Lo que te vienes Todo viene de los Estados Unidos Yo dije que el único que te vienes Chicos, mira Ahí hay un horno, baby Un horno Miren, nos vamos a bajar aquí Porque dice que Appliances Están vendiendo Están vendiendo Appliances Vamos a ver Porque ya ven que En la casa La cocina La estufa Hay una hornilla Que no prende Entonces, vamos a ver Están vendiendo por acá Oh, tienen más cosas Wow Wow Tienes que ver Wow Tienes que ver Wurple, baby Vamos a ir Wurple Sí, pero vamos a ver Entonces, es solo para la renta ¿Cuál es el menos Lo que te vienes? Ah, ok Sí, es por la casa ¿Tienes que ver? O... Sí Miren Y viste que nos los puede dejar En 250 Me parece que está bien Es para la casa de renta Miren, también tienen Neveras Y esto está bellísimo Blanco Pero no necesitamos neveras Solamente necesitamos en la cocina Y pues la lavadora Y la secadora Se va a quedar ahí también Pero estamos viendo A mí me gustó mucho este Obviamente no necesitamos algo súper Moderno Pero me gustó este Porque miren como es así Es como un poquito más moderno la cosa Miren Y está en 320 320, miren Y adentro se ve súper clean Wow Este me gustó Llegamos a la casa nuevamente Porque le vamos a mostrar a mi suegre Ayami Lo de la electricidad y todo eso Pero ellos fueron a poner El pasto para que las vacas coman Miren como se van a ver Las atardeceres aquí En la finca Wow Y Pirito está ahí recubriendo Cosas Pero miren qué belleza Entonces ya estamos aquí Hace demasiado Demasiado viento Peter está Más o menos recogiendo Algunas cositas Porque como ya tenemos el dumpster Pues ya se puede tirar Pero sí Andamos en estas Ayami y mi suegro Vinieron a ver Pero se fueron Porque Ayami dice Que tiene que cocinar Porque ya son las 6 Y 17 Entonces se fue Pero sí Aquí andamos Viendo un ratico Pero ya Nos vamos ¿Verdad bebis? No puedo esperar Yo le digo a él Tienes bastantes cosas que hacer Cuando nos movemos Porque él quiere poner Todo esto así bien lisito Y que no tenga bombs Ni nada por el estilo ¿Verdad baby? Sí Y en YouTube Dicen que usar sand Como eso Y Pirito dice Que puedes utilizar arena Y ponerlos Para ponerlos Todo flat Todo lisito Pero sí Ya nos vamos Y como yo tenía Las chanclas Me tuve que poner Las botas de Yammy Me los prestó Porque como ella se iba Para la casa otra vez Me los prestó 2 a.m. In the car Playing our favorite song Turn it up Windows down We sing along The song